La gente del Peñón de Olivaños Salud especial Para la gente del Perú, la bella, la gente del Perú La gente del Peñón de Olivaños Damas y caballeros Estamos serviendo en el goyadón de Olivaños 15 mil desmadres de DMV Nos están viendo 3.200 personas Y cochinón de toda la mamá chivana A ver, queremos ver, mis hermanos Derecha y izquierda Derecha y izquierda Así es como salió la gente del Perú Rubí Rodríguez El sonido del software Todo el mundo brinqueando Todo el mundo brinqueando Todo el mundo brinqueando La gente tiene harassment En el nombre rinquehooting La gente tiene una AA Preparadas en la considerations Tienen que muchas preguntas Tienen que cambiar Si te origen rellenar ¡Hasta la próxima! Y como vean los amigos canchangueros, ¿eh? Según ustedes son las esposas, gracias por las atenciones ¡Suscríbete al canal!